Música Unidad, unidad de los Patriotas No faltaban los que tratan de aprovechar Sujuntura justicia Ante este proceso En la hora de su sustancia El cañón que fue La respuesta de todos y de todas los Patriotas La revolucionaria Los que sentimos a la patria Con las víceras Es unidad Lucha, batalla Y victoria